¿Qué es el ciclo escolar? La cantidad de días laborados. Hasta ahora esperamos tener una conferencia de prensa a final del mes de octubre para dar con exactitud la cantidad de días trabajados en el año. Hasta ahora podemos decir que llevamos 160 días trabajados. Y hay dos semanas más del mes de octubre que estarían recibiendo clases los alumnos y las últimas semanas para efectos de exámenes. Eso nos permitiría pensar que vamos a llegar a superar los 170 días.